Bueno chicos vamos a ir con más información, pero literalmente esto se acaba de filtrar Bueno, tenemos estas configuraciones, puedes ver que puedes seleccionar esta configuración O puedes ir a la opción 2, que literalmente es esta Tanto igual vas a poder guardar tus configuraciones así como tú lo desees Vamos con los personajes que creo que me equivoqué en el video anterior ¡Vamos con Elsa! No, bueno, vamos con Elsa Pues literalmente vamos a ver si ya se tradujo lo que es su habilidad Pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la habilidad de ese personaje Pues Elsa, literalmente dice que al momento de impactar al enemigo Elsa lo que hace inhabilitar o inhabilita las habilidades pasivas ¿Cuáles son las habilidades pasivas? Tanto como lo que es la habilidad de Kashmir, la de Wukong, la de Alok, lo que es la del androide Todas estas habilidades pasivas van a ser anuladas durante 5 minutos Y dependiendo del nivel que vayan aumentando Pues literalmente la cúpula que te había mencionado es de un nuevo personaje Y el nombre de este personaje es Personaje Misterioso Pues literalmente, ¿qué es lo que va a hacer este personaje? Pues va a crear este tipo domo, esta pequeña cúpula Y todas las compañeras o todas las personas que estén dentro Que sean compañeros de los quads Van a poder ser cubiertas por este domo Y la habilidad de este domo es cubrir de casi un 500% de daño Que pueda alguien provocarte O de repente quieres destruir un barril O te destruye un barril y pones la pared Pues literalmente se va a cubrir de ese daño Y toda la persona que esté dentro de este domo Pues literalmente su velocidad va a aumentar Aquí puedes ver que el barril literalmente no le hizo daño Y te cubre casi el 500% de vida Pues toda aquella persona que esté dentro de este domo Que sea de tu squad También se le va a aumentar su velocidad Es algo muy, muy, muy brutal de esta habilidad Bueno vamos a explicar lo que es la habilidad del nuevo personaje Que es un babuino Literalmente la habilidad de este personaje es aumentar Como te había mencionado que era en base a las granadas Y bueno pues ahora salió que también afecta a lo que es a las paredes de hielo Pues que es lo que hace aumenta tanto la velocidad de creación de las paredes Como lo que es la distancia de ellas Aquí puedes ver una referencia de como va a estar dándose el caso De como es que literalmente va a estar la distancia Y si es una distancia considerable De como se va a estar poniendo lo que es la pared de hielo Aquí puedes ver como vamos a estar encontrando la guadaña Y puedes ver de que van a estar metiendo Espero que lo vayan a colocar dentro de la actualización Sería las nuevas remasterizaciones que le estarán haciendo al mapa Pues también tenemos esto que sería el nuevo lobby Que como todos ya saben se va a estar implementando al momento de cargar partida Pero algo interesante es lo que viene adelante de esto Pues literalmente Garena va a estar implementando ya lo que es PIC remasterizado Si como lo escuchaste bien Y espero que si lo ponga Literalmente Garena no está poniendo nada navideño en esta actualización Y es algo muy raro Puede ser de que si lo implementen Es pues como les mencioné es algo muy extraño de Garena Pero como puedes ver PIC está remasterizada Y esperemos que lo pongan en esta siguiente actualización Una cosa muy extraña y que me amó mi atención Es esto que va a estar viniendo al juego Literalmente Garena quiere implementar lo que son estos pequeños dispensadores de soda Pues aquí nos estaría como que dando armas al azar No sé tal vez es una modalidad de juego O tal vez solo está implementado en un modo clásico No se sabe literalmente Pero creo que vas a tener que estar buscando tokens o algún tipo de ítem Para ver de colocarlo en una máquina Y para poder conseguir un arma Dependiendo del valor del token O del ítem se podría decir Pues bueno Eso sería lo que se acaba de soltar literalmente dentro del juego Espero que de verdad te guste la información que se está soltando Y entre más información se vaya soltando Te voy a estar informando Nos vemos en un próximo video No olvides suscribir, comentar y dejar tu like Chao